Buenos días. Hoy vamos a hacer un repaso, a seguir con el análisis de Romeo y Julieta y nos vamos a centrar en los personajes. Ya sabéis que esto va como... que no se centra únicamente en los personajes, sino que a partir de los personajes nos van saliendo otros temas. Lo que nos interesa es tener reflexiones interesantes sobre Romeo y Julieta que nos permitan entenderla mejor y referencias concretas a la obra que luego podamos utilizar a la hora de hacer nuestros ensayos en los exámenes finales o en los trabajos de casa. Bueno, vamos a empezar. Lo que he hecho como hicimos el lunes y como hacemos siempre es partir de las reflexiones que habéis dejado en el foro. Las he cogido y he intentado de manera bastante sistemática dividir entre qué, dónde e qué para que nos vayamos acostumbrando a focalizar las reflexiones. Es decir, que nos centremos en una característica, en un rasgo, en un recurso estilístico. Es decir, a localizar bien el qué. Que no nos olvidemos nunca de hacer una referencia suficientemente clara al dónde, que unas veces tendrá que ser una cita muy concreta, escena tercera del acto primero, como es aquí en esta diapositiva, y otras veces podrá ser una referencia más vaga, porque es algo que sucede a lo largo de toda la obra. Entonces, la referencia es válida con que sea más vaga. Pero siempre, siempre, siempre que esté esa observación, que le demos una referencia a dónde se ve la obra. El qué, en dónde, y finalmente, casi lo más importante, el y qué. Es decir, qué efecto tiene ese rasgo, qué efecto tiene esa característica, ese recurso estilístico, sobre el significado de la obra. ¿Qué produce? Que utilizamos muchos adjetivos, vale, y qué. No, pues es que entonces la obra es más descriptiva, más lenta, y no sé qué. Ah, vale. Siempre, siempre un y qué. Bueno. Empezamos por Julieta. Aquí señalaba alguien en el foro que encontramos una evolución de la personalidad de Julieta. Que encontramos, al principio, una casi niña, porque pensad que tiene 14 años, ¿no? Julieta. Una adolescente, una casi niña, que es sumisa, y nos especifican que la sumisión inicial se ve en la escena tercera del acto primero, o sea, el principio de la obra, donde la madre intenta convencerla para que se case con París. Y Julieta acepta. Dice literalmente, veré de amarle si para amar vale el ver, pero no dejaré tomar más vuelo a mi inclinación que el que le presta vuestra voluntad. O sea, mi voluntad queda sometida a la de sus padres. Más adelante, en fin, es el centro de la obra, ¿no? Quiero decir, el enfrentamiento, cómo se saltan Romeo y Julieta a las convenciones sociales, y en ese sentido el enfrentamiento con sus padres. Pero, por ejemplo, la escena quinta del acto tercero está bien referenciado, porque tenemos, si decimos que el personaje al principio era sumiso y al final se enfrenta, pues está bien que tengamos una referencia del principio de la obra, escena tercera del acto primero, y otra del final, escena quinta del acto tercero. Bien. Dice cuando los padres le comunican que se casará con París el jueves, que aceleran y dicen, no, pues pasado mañana, ¿no? En dos o tres días te casas, Julieta muestra su enfrentamiento. ¿Y qué? Pues esto dibuja a Julieta como un personaje más complejo, porque tiene una evolución. Al principio muestra una forma de actuar y al final otra, lo cual nos hace pensar, recordáis que el dibujo de los personajes complejos se construye con mucha frecuencia a partir de las contradicciones. Es decir, no nos hace falta necesariamente que nos metan en la cabeza del personaje y nos muestren sus pensamientos para que nosotros construyamos, nos imaginemos, reconstruyamos un personaje complejo a partir de unas contradicciones. Si yo, a mí me muestran al principio de la obra un personaje que es sumiso a sus padres y al final de la obra nos muestran un personaje que se revela contra sus padres, independientemente de que en medio me hayan mostrado la evolución, me hayan enseñado sus pensamientos o no, independientemente de eso, aunque no me hayan mostrado sus pensamientos, yo como lector voy a pensar que desde este punto de sumisión a este punto de remeldía algo ha pasado en su cabeza. Por lo tanto, lo que construye o uno de los elementos literarios que sirven para construir un personaje complejo es exactamente este, el mostrar una contradicción. Y insisto en que solo esto, solo el mostrar una contradicción en un personaje, ya es un elemento para construir un personaje complejo. Luego se pueden añadir más, pero aquí sería el Ike que construye un personaje complejo. Romeo. Bueno, Romeo, claro, también es un personaje al que se le otorga una cierta profundidad, también tiene sus contradicciones. Y aquí la contradicción que mostráis en concreto es el contraste que hay entre el amor que muestra sentir o que verbaliza, por lo menos, hacia Rosalina, al principio de la obra, y el amor que no solo verbaliza, que lo verbaliza también, sino que muestra con acciones por Julieta. ¿Cuál sería el contraste? Al principio, cuando muestra todavía, que es muy al principio, cuando muestra todavía atracción o amor por Rosalina, la forma de expresarlo es muy tópica, muy apegada a la tradición libresca, pongo ahí, a la tradición literaria. Es decir, le pasa un poco la referencia no sea adecuada porque no se puede establecer el vínculo entre una obra y otra. Pero para nosotros sí hay un vínculo, porque hemos estudiado las dos. Digo que es muy parecido a lo que le pasa en la Celestina a Calisto. Calisto utiliza los tópicos del amor cortés, en su caso, para expresar en primera instancia su amor por Melivea. Bueno, pues Romeo utiliza para expresar su atracción o su amor por Rosalina tópicos literarios de su contexto, del amor petrarquista. ¿Os recordáis? Petrarca, el autor del Cancionero, un autor italiano que tiene mucha influencia, autor del Renacimiento italiano, que tiene mucha influencia sobre toda la literatura europea. Y que muestra un amor idealizado, platónico, en el que la belleza de la mujer está idealizada, aparece como inalcanzable. Todo eso aparece al principio atribuido a Rosalina. En contraste con eso, nos encontramos con las acciones tan extremas que le llevan incluso al suicidio, y a la rebeldía contra su familia, todas las cosas que vemos que suceden. Frente a ese amor libresco, que está tan apegado a la tradición literaria que parece poco sentido, aparece el amor por Julieta, que le lleva a acciones, no a palabras, sino a acciones muy extremas. Otro aspecto, aquí no he cambiado el título, pues lo cambio, por el mismo precio. Romeo, aquí. Apasionado, extremo, por ejemplo. Romeo, delibresco apasional, y Romeo, apasionado, extremo. En varios aspectos que vamos a sustanciar en el amor, la ira y la desesperación, Romeo se muestra como un extremista, un apasionado que lleva al último de los extremos todas estas pasiones. ¿Cómo mostramos que Romeo es un apasionado extremo? Por ejemplo, con estas tres escenas. Por amor, se cuela en el jardín de la familia enemiga y arriesga la vida nada más que para ver una vez más a Julieta. La ira le lleva a matar al primo de su esposa en un duelo, para vengar la muerte de su amigo. Y la desesperación le lleva al suicidio cuando cree enterarse de la muerte de Julieta. ¿Qué significado transmite esto? Bueno, pues tenemos un personaje que se conduce de la manera más apasionada posible y que termina de la peor manera posible. Es decir, el mensaje de la obra en su conjunto sería, si llevas al extremo tus pasiones sin moderación y lo llevas al enfrentamiento con la sociedad, acabarás mal. Habrá una tragedia. Esto estaría vinculado al concepto que se conoce como justicia poética. La justicia poética consiste en que los personajes que actúan mal terminan mal. La justicia poética funcionaría en Fuente Ovejuna, por ejemplo, en el que tenemos como el comendador actúa mal y acaba mal. Tenemos también un concepto bastante claro de justicia poética en la Celestina. Los personajes que se guían por el amor apasionado, Calisto y Melivea, y los personajes que se guían por la avaricia, que serían Parmenos, Sempronio y la propia Celestina, acaban mal. Se produce como una justicia que cae sobre ellos. Se podría interpretar que en Romeo y Julieta funciona también la justicia poética. El llevar las pasiones al extremo llevaría a la tragedia extrema, llevaría a la muerte. Esto lo hemos visto ya también varias veces, el amor a primera vista. Romeo y Julieta se enamoran a primera vista. En cuanto se ven, pasan, y eso se muestra en el caso de Romeo, pero pasa de un amor a otro simplemente porque ha visto a Julieta. ¿Qué efecto tiene el hecho de que los personajes se enamoren a primera vista sobre el significado de la obra? Se destaca el poder del amor, lo arrollador que es, cómo se lleva por delante toda la estructura social y toda la vida aparentemente ordenada que tenían esos dos personajes, que además tenían una vida privilegiada por delante, se rompe por ese amor a primera vista. El hecho de mostrar una transformación tan brusca, de un momento a otro, los personajes se transforman. Lo hemos visto en Julieta, se podría relacionar con lo que dijimos primero de Julieta, que pasa de su misa a enfrentarse. Se relacionaría con ese amor a primera vista, que al no formar parte de un proceso lento que explique psicológicamente cómo se produce ese enamoramiento, se le atribuiría al amor un carácter casi mágico, de transformación. Eso es algo que encontramos desde la Edad Media hasta el XIX. El poder arrollador del amor, esa visión. Y eso se consigue trasladar que el amor todo lo arrolla, todo lo arrolla, se consigue mostrando una transformación muy rápida de la percepción de los amantes. Aquí destacaba alguien en el foro que existía un paralelismo grande entre la posición social, tanto de las familias como de los personajes principales. Los Capuleto se parecen a los Montesco y Romeo se parece a Julieta. Ahora, esa reflexión que estaba en el foro como una sucesión de rasgos que compartían, decían, los Capuletos se parecen a los Montesco. Y decía, pum, 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 una serie de cosas que hacían que fueran paralelos, pues esas características las he ido desgranando en observaciones distintas. Una primera observación sería que ambas familias, los Capuleto y los Montesco, tienen un heredero único y ese heredero único es el protagonista de la trama principal. Romeo de los Montesco y Julieta de los Capuleto. ¿Y qué? ¿Qué más da? ¿Sería el mensaje el mismo, la fuerza literaria de la obra sería la misma si los enamorados no fueran los herederos únicos de dos familias importantes? No, hay un y qué para el hecho de que los protagonistas sean herederos únicos de dos familias y es que de esa manera se traslada a los problemas, se le da mayor importancia al efecto arrollador del amor porque ya no sólo es un asunto familiar, ya no sólo es un asunto individual, mejor dicho, no sólo un asunto individual, sino que es un asunto familiar y como son familias importantes que gestionan el poder en la zona, se convierte en un problema social y político. de modo que, digamos que, que tanto las familias como la sociedad se convierten en una especie de caja de resonancia de los problemas, del amor de Romeo y Julieta y de los problemas que genera ese amor apasionado. Ya no es sólo problema de Romeo y Julieta que van a sufrir, sino que es un problema político y social, ¿no? En ese sentido, se destaca, destacan el amor y la tragedia que los rodea. Un rasgo que encontramos en los dos, ¿no?, tanto en Romeo como en Julieta es que utilizan un lenguaje culto, referencias mitológicas y metáforas habitualmente vinculadas a la tradición literaria. Es decir, no suele haber metáforas, o mejor dicho, iba a decir que no suele haber metáforas imaginativas, sí que las hay puntualmente, pero abundan las metáforas convencionales. Es decir, que simplemente están en la tradición literaria, ¿no? La comparación de la belleza de Julieta, por ejemplo, cuando está en el balcón con la luna, que el otro día no salió en clase, es convencional, pertenece a la tradición poética culta, y ya está, ¿no? Encontramos metáforas que están dentro de la tradición culta. Encontramos también referencias mitológicas que están dentro de la tradición culta y encontramos un lenguaje culto. Vale. Vamos a ver el ejemplo que ponía alguien aquí en el foro. Esto es sobre, lo he utilizado para ilustrar el lenguaje culto y las referencias mitológicas. Dice Julieta... Julieta desea que llegue la noche para poder estar con Romeo, ¿no? Dice, galopaz, galopaz, corceles de flamígeros cascos hacia la mansión de Febo. Un coche tal como Faetón os lanzaría a latigazos en dirección al poniente y traería inmediatamente la lóbrega noche. Extiende tu denso velo, noche protectora del amor, para que se cierren los errantes ojos y pueda Romeo, invisible, sin que su nombre se pronuncie, arrojarse en mis brazos. La luz de su propia belleza basta a los amantes para celebrar sus amorosos misterios. Bueno, se constata el lenguaje culto, que si flamígeros, que si lóbrego, que si errante, ¿no? Utiliza un lenguaje culto, aunque es traducción y tenemos que ser prudentes con esto, entendemos que todo eso es lenguaje culto en el inglés de la época. Tenemos referencias mitológicas, Febo, Faetón, ¿no? Como el carro del sol, que se esconde diariamente, ¿no? Está haciendo referencia a eso. Y, bueno, pues las metáforas convencionales, ¿no? De la luz, de lo hermoso, la luz vinculada con lo hermoso, ¿no? Que tenéis aquí al final. ¿Y qué efecto tiene que utilicen Romeo y Julieta este lenguaje convencional propio de un estatus social determinado, de dirigente, ¿no? De culto. Pues que vincula lo que les sucede con un estatus social, con una clase social, con un nivel de la sociedad. Y, bueno, pues estos, fijaos que estos amantes que hablan así no son unos gañanes, no son personajes desarraigados de la sociedad, sino que son representantes o fruto de una herencia literaria. Digamos que, recuerdo otra vez, insisto, que la comparación a la hora de hablar sobre Romeo y Julieta no es muy pertinente, pero a nosotros nos viene bien porque acabamos de leer la obra, ¿no? En la Celestina, veíamos como Calisto utilizaba el lenguaje del amor cortés y estaba allí, pues no me acuerdo si es Parmenos o Empronio, creo que es Empronio, pero bueno, me da igual, uno de sus criados que se burlaba de esa visión del amor. Algo de eso hay también en Romeo y Julieta cuando Mercucho se burla o pone en solfa no de una manera tan exagerada como en la Celestina, ¿no? Pero pone en solfa ese lenguaje exagerado de Romeo. Entonces, Romeo y Julieta así, a través de la forma en la que hablan del lenguaje que utilizan, de las metáforas, de las referencias mitológicas, se convierten en representantes de una herencia cultural, ¿no? Pues estos personajes pertenecen a esta clase social o a esta herencia cultural. Y lo que les pase, digamos, que se transfiere en cierta medida a a esa clase social. Cuidado, sería, ¿no? El mensaje traducido, así no lo podéis poner, Pero bueno, cuidado los que utilizáis este lenguaje exagerado para hablar del amor no vaya a ser que eso os lleve a estos extremos. Sería el mensaje. Otro efecto, otra observación, ¿no? Ambas familias también proceden del foro, De las cosas que habéis dicho vosotros. Ambas familias tienen parientes del príncipe, ¿no? Mercucho y París. Bueno, pues otra vez se vinculan igual que no sé que hemos dicho hace un momentito sí, con lo del heredero único con lo del heredero único y el parentesco con el poder se está engrandeciendo, se le está dando más importancia al suceso amoroso entre Romeo y Julieta. Digamos que si hubieran sido dos 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 villanos, ¿no? sin 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 importancia social pues su tragedia su tragedia hubiera tenido menor repercusión y en ese sentido hubiera sido destacada menos desde el punto de vista literario que si son familias vinculadas con el poder como se está mostrando y en este caso con la vinculación con el príncipe. una observación interesante la verdad es que no recuerdo quien la bueno, no recuerdo quien ha dicho nada o sea que como todo lo demás dice la observación sería que en ambas familias ah bueno será claro de esa observación del principio en el que había un montón de paralelismos entre las entre las familias decía que en ambas familias se enfrentan dos mundos el mundo de los adultos y el mundo de los amantes de Romeo y Julieta que 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 o sea ese ese el el mundo de los adultos o el mundo del orden establecido que estaría representando representado por los padres y por las familias por prácticamente todo el entorno buscaría mantener el enfrentamiento el statu quo y por otro lado estarían los amantes Romeo y Julieta que buscan zanjar el enfrentamiento entre las familias y que triunfe el amor con este con este contraste entre los jóvenes que buscan que buscan el amor la ruptura del enfrentamiento y los adultos otra vez se destaca se pone una caja de resonancia al conflicto amoroso de Romeo y Julieta que ya no ya no es solo ya no es solo un problema individual amoroso sino que se convierte en un problema social de enfrentamiento entre pasado y presente entre adultos y jóvenes etcétera ¿qué efecto tiene? esto ya lo hemos comentado así que paso muy deprisa sobre ello ¿qué efecto tiene el hecho de que Romeo y Julieta mueran? se puede interpretar de muchas maneras una primera una primera forma sería destacar el poder el poder extremo del amor que lleva hasta la muerte a sus a los que lo padecen porque en la época y desde la edad media desde la antigüedad grecolatina había una visión del amor como una enfermedad pero bueno eso es un paréntesis destacaría el hecho de que el amor lleve hasta la muerte y haya un final desgraciado por un lado destaca el poder del amor que lleva al extremo por otro lado y quizás simultáneamente se podría interpretar que hay justicia poética lo que lo que dije antes los que se dejan llevar por el amor apasionado terminan mal ese sería el mensaje global de la obra si se interpreta que funciona la justicia poética por un lado se puede interpretar y no es o si es contradictorio pero se puede interpretar simultáneamente de las dos maneras que se destaca el poder del amor por un lado al tener ese final desgraciado y por otro lado que existe la justicia poética y que los que actúan mal y se interpretaría que Romeo y Julieta están actuando mal son castigados de manera extrema con la muerte otro aspecto que estaba destacado en la misma entrada del foro como veis una de las cosas que pretendo que hagáis es que en lugar de hacer observaciones o además de hacer observaciones muy elaboradas llenos de reflexiones que esponjéis vuestras reflexiones que que vayáis separando los que es no es que esto en lugar de una observación muy general que era y que es correcta ojo que era ambas familias tienen paralelismos y los paralelismos eran que tienen un pretendiente asignado que tienen poder que tienen familiares relacionados con el príncipe en lugar darle importancia a cada una de esas observaciones ah espérate que Romeo que tienen un pretendiente asignado ambos que ambas familias están relacionadas que los separemos que los separeis vamos en unidades de análisis más pequeñitas porque de esa manera cuando vosotros tengáis que construir vuestra propia respuesta que no os van a preguntar ninguna de las cosas que estamos analizando aquí si os preguntáis en esto pues ya está simplemente ponerlo pero como no os van a preguntar nada de lo que ponemos lo que hemos puesto aquí literalmente si tenéis módulos pequeñitos de análisis os van a encajar mejor si pretendes encajar la reflexión completa sobre el paralelismo entre las familias pues a lo mejor es difícil que te encaje en otra pregunta que te hayan hecho si tienes módulos chiquititos de reflexión como este ambas familias tienen un pretendiente asignado pues a lo mejor se vincula mejor con 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 esa respuesta bueno creo que me he explicado lo he repetido además muchas veces esto así que nada vamos desglosando en que es muy concretos muy analizables muy constatables y pequeñitos bueno y aquí el que sería que existen pretendientes oficiales las esta Julieta de Julieta se espera y es muy explícito que se case con París tiene un pretendiente oficial y que bueno pues imaginaos este rasgo no es tiene tiene su importancia imaginaos que ni Romeo ni Julieta tuvieran ninguna ningún pretendiente oficial bueno pues el enfrentamiento con sus familias sería tendría un grado menor bueno pues el enfrentamiento de Julieta con sus padres no sería tan explícito y tan claro por lo tanto el efecto que tiene que tengan pretendientes oficiales aprobados por las familias digamos tanto Romeo como Julieta permite ver de manera clara personificar incluso el enfrentamiento con las convenciones sociales la sociedad espera que tengas una relación o te cases con esta persona tú rechazas le das la espalda a esa persona se explicita se personaliza ese enfrentamiento con la sociedad vale sería ese el efecto el Ike los secundarios vamos a hacer un poquillo de análisis de los de los secundarios de los personajes secundarios por un lado tenemos personajes secundarios que serían el Ama y Fray Lorenzo que tienen una primera función ya veremos si tienen más funciones lo vamos a ver un poquito más adelante tienen una primera función de facilitadores ya hemos hablado de que los los personajes secundarios se pueden utilizar para varias cosas se pueden utilizar para retratar a personajes principales para dibujar con texto y otro de los de las funciones que hemos visto en varias ocasiones es esta de facilitadores o recursos imprescindibles para que la trama avance por sí mismos sería raro que Romo y Julieta consiguieran relacionarse y ahí aparecen Fray Lorenzo y el Ama que ahí pone el Ama tiene que poner que voy a poner ahora mismo a ver esto está aquí vale vale ah porque ahí está tenía que actualizar Fray Lorenzo y el Ama tienen tienen esa esa función de ayudar a que se desarrolle la trama eh qué interpretación podríamos dar a que a que haya personajes en ambas familias que ayuden bueno pues sería una muestra de que por un lado hay una la sociedad públicamente ¿no? a través del enfrentamiento de las familias de la del posicionamiento de los padres se muestra en contra del amor digamos que la en la faceta pública es están en contra del amor se organiza una boda con otra persona no se tiene en cuenta los sentimientos de 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 los de Roma y Julieta por una parte estaría esa esfera pública y habría un contraste con representado a través de estos personajes que ayudan a que el amor se de entre Roma y Julieta se consume que eso por otra parte entonces habría un cierto apoyo de la sociedad o de algunos personajes de esta sociedad al amor y como se produce ese apoyo se produce a escondidas estos personajes que ayudan al amor entre Roma y Julieta no ayudan de una manera explícita no se enfrentan explícitamente a los padres no no suscitan un debate público sino que ayudan a hurtadillas como dice ahí por debajo así se mostraría pues el Ike sería que se muestra la ¿cómo se dice? la doble la doble moral ¿no? de la de la sociedad como públicamente se defiende una cosa y algunos personajes por abajo defienden otra ¿no? digamos que la sociedad pública se presentaría como algo frustrante frente a ese apoyo que se encuentra en a hurtadillas ¿no? lo escondido ese 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 contraste que debía ser fortísimo en en las sociedades de la época lo vemos también en en la Celestina queda reflejado de manera literaria en en esos personajes que ayudan a hurtadillas a a que el amor se consume vamos con un personaje un personaje secundario con benvolio que la la observación que hace que hace alguien en el foro es que este personaje constantemente está diciendo que todo el mundo se tranquilice que no haya que no haya pelea que tranquilos qué efecto tendría esto que que un personaje constantemente esté mostrando este talante conciliador razonable etcétera bueno pues se constituiría en una suerte de representación de de la razón ¿no? lo que le suceda si si un personaje se comporta de una manera determinada con cierta constancia a lo largo de la obra digamos que se constituye una especie de representante simbólico de esa manera de actuar si siempre el personaje se muestra de manera razonable se constituye en una especie de representación de la razón si se comporta siempre como un loco se constituye en una especie dentro de la obra de representación simbólica de la locura bueno pues en este caso Benvolio sería un representante de la de la razón ¿no? y como la razón lo razonable lo lo esperable se enfrenta con las decisiones de Romeo y también con la digamos que que se enfrenta a ambos extremos se enfrenta a los extremos amorosos de de Romeo y a los extremos de odio de las dos familias digamos que sería un representante que que muestra la locura de los extremos ¿no? Otro personaje secundario Teobaldo sería un contrapunto del anterior porque lo encontramos y también lo observáis en el foro sería un sería un personaje agresivo en el que que se que personificaría frente a Benvolio representaría el odio la la pasión la pasión negativa etcétera ¿no? y nos serviría y es lo mismo ¿no? lo mismo que en el personaje anterior si un personaje se comporta de una manera determinada de manera constante a lo largo de la obra digamos que se puede constituir en un representante simbólico de esa forma de actuar o de esa forma de hablar en este caso podría verse como una personificación del odio en la obra aquí recojo lo que la otra observación del foro que era que las familias la observación sería las familias de los Capuleto y los Montesco se odian profundamente se odian profundamente pero a la vez se muestran como muy parecidas tienen un heredero único son poderosas se mueven por una forma tradicional de organizar la sociedad que es lo que se consigue de esta manera la observación es que efecto tiene que la familia de Romeo y la familia de Julieta sean tan parecidas y de bueno pues como esas dos familias son parecidas y a su vez se parecen a las a las familias que encontramos en la sociedad el conflicto de Romeo y Julieta no pasa de ser un conflicto individual de dos personajes que se quieren y que encuentran un final trágico ese 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 mensaje se universaliza sería algo así como no lo podéis expresar así pero bueno sería algo así como fijaos esto que sucede a estas dos familias que son típicas de nuestra época puede suceder a cualquiera este conflicto no es sólo el conflicto de Romeo y Julieta es el conflicto de nuestros jóvenes que que no encuentran un cauce para el amor apasionado no es el mal de una familia sino de todas de la sociedad porque todas las familias son así se mostraría con ese con ese paralelismo entre dos familias se simbolizaría el paralelismo con muchas más familias vale o sea como estos dos son iguales pensad que todos somos iguales sería el el mensaje desde el punto de vista literario ya vamos terminando sobre los personajes secundarios otra vez que hemos hablado ya un poco continuamos hemos dicho que hay que hay que los que los que los que los personajes secundarios hemos visto que pueden tener un valor simbólico y lo hemos visto con un par de personajes que representaban la razón y el odio hemos visto también personajes secundarios que funcionan como facilitadores de la de la trama son necesarios para que la trama discurra y también podemos ver que los personajes esto sucede casi siempre que los personajes secundarios sirven para representar el contexto en el que se produce la acción aquí tendríamos pues por ejemplo a Mercucho que aconseja moderación los padres que terminan el casamiento sin contar con las opiniones de los afectados y Fray Lorenzo con sus consejos serían representantes de la sociedad de la opinión de la sociedad por la boca de los padres de Julieta se verbaliza y se hace presente en la obra la opinión frecuente una opinión frecuente en la sociedad sería como una muestra de lo que se encuentra en la sociedad que se retrata en Romeo y Julieta como son muchos los personajes que representan a la sociedad y representan una opinión contraria al amor entre Romeo y Julieta estos personajes que representan a la sociedad mostrarían la oposición explicarían lo trágico del amor de Romeo y Julieta fijaos que todos estos personajes secundarios que están verbalizando una opinión contraria al amor de Romeo y Julieta son representantes de una sociedad que se refleja que oprime o que oprime el amor entre Romeo y Julieta y lo lleva al final trágico esto es algo es un rasgo que alguien había puesto por ahí ¿no? lo podemos lo podemos unir habíamos puesto como representante de la razón representante del odio pero bueno la misoginia el odio a las mujeres o el menosprecio de las mujeres es algo que encontramos metido en la sociedad pues hasta hasta el siglo XX ¿no? es decir que de manera convencional se hable mal de las mujeres es algo eso presente sin pudor ninguno hasta hasta entrado el siglo XX bueno pues aquí tendríamos Mercucho podría podría ser una personificación de la misoginia del odio a las mujeres y el por ejemplo aquí dice cuando hace hace una una descripción de Rosalina y se se presenta a Rosalina y a sus rasgos físicos como rasgos que engañan al al hombre ¿no? esto es algo pues eso una visión frecuente en la época bueno vamos a vamos a dejarlo aquí hemos hemos hablado sobre los personajes en Romeo y Julieta necesito que lo dije ayer en la videoconferencia y lo reitero necesito un poco más de trabajo más de trabajo en los apartados que quedan de análisis en fin